Otro más, y no me voy a poner yo pesado con las capturas estas Uy, vaya, por Dios, que me pica el pie Mira, ¿veis esto? Lo explico muchas veces, ¿no? Pero que lo asimilemos A ver, me voy a rimar un poco Vamos a hacerlo así Vamos a imaginar, estos son radares y lo que hacen es así 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 Bueno, más o menos Cada radar Hace una distorsión en todo esto de aquí A ver, lo vamos a hacer así Uy, qué rojo ha salido, qué guay ¿Entendéis? Va para afuera Para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera Esto, esto es lo que van haciendo los radares Aquí hay un montón Aquí tiene que verse una especie de algo Así, más o menos Bueno, es que esto está también aquí Y esto aquí Y esto aquí Bueno Es que mira, mira Ha dado la casualidad de que ha quedado eso ahí ¿Entendéis a lo que me refiero, no? Van haciendo así 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 ¿Comprendéis? Así 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 Lo vais entendiendo, ¿no? Así es como van aumentando las frecuencias Y van expulsando la humedad Y por eso va cada vez más leo, más leo, más leo, más leo Venga, lo dejo ahí cortito